Yo soy Joel Montoya Sevilla, papá de Bob, Montoya Prado. Mi hijo sufrió una quemadura de segundo y tercer grado. Él se quemó lo que fue la espalda, las manos, los oídos y parte de la cabeza. Quedó prendido. Y pues caímos con doctores que no eran hasta que nos transfirieron con el doctor Guillermo que fue muy gentil aparte de su experiencia con nosotros que se sensibilizaron o se metieron tanto a su profesión que él para empezar no necesitó ni trasplante. O sea, no tuvo que ser injertado. Y automáticamente podemos decir, gracias a Dios, él está bien, casi perfecto. Pues el servicio fue de lo mayor que mejor. ¿Qué podemos decir? Que son muy generosos de su parte que aún de tan lejos que venimos y se han sensibilizado, o sea, no recibimos cobro de nada. Yo estuve en una quemadura y pues yo estoy muy agradecido a las doctores por su atención y de cada uno, de cada doctor y especialmente para el doctor Guillermo. Gracias. 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 Gracias.